Una provincia donde tengas una ambulancia si te pasa algo, pero también donde la obra no sea un cartel y se termine. Esa provincia es la que vas a decidir este domingo. Y ahora no podemos bajar los brazos, porque nos merecemos más. Y si no bajamos los brazos, después de tantos años de mentira, de abandono, de soledad, no los podemos bajar ahora. Cada domingo, como seguramente lo hacen muchas familias bonaerenses y argentinas, yo voy a almorzar a la casa de mis padres, con mis hijos y con mi hermano. Y cuando me voy de la casa de mis padres, en la verja que tienen en la casa, nos despedimos siempre y mi padre siempre o me abraza, o me da un beso, o me pone la mano en el hombro y me dice que tengas una buena semana, cuídate, hija. Y no debe haber mayor miedo que el de un padre. Cuando tenés un hijo, es como que una parte de tu corazón se va por ahí, donde está tu hijo. Yo le quiero decir a los bonaerenses que mi corazón está en los 17 millones que conforman cada uno de ellos. Mi corazón está en esta provincia. Por eso, por eso les tengo que pedir hoy, así mirándolos a los ojos como siempre hicimos, por eso les tengo que pedir que ahora me sigan sosteniendo la mano, como lo hicieron estos tres años y medio. Gracias. Gracias. Gracias.